¡Mueran ustedes! ¡No le di a nadie! ¡Killin, no me explote! ¡Hola! Soy Zeta y aquí estoy en un nuevo video de Mario Kart para la Switch Hace bastante tiempo que no he jugado, así que allá vamos Voy a jugar el torneo que creé hace bastante Poder Zeta Jim 200 CC El código va a estar abajo por si acaso Son 12 carreras diarias Y coloqué que cada 4 carreras se turnará Para que alcance a jugar con más suscriptores Allá voy Veamos si llegó gente Avisé por Facebook Por si acaso El juego... Nintendo habilitó Chile para jugar online Así que me creé otra cuenta para tener la bandera de Chile Pero al crearla perdí todo el avance que tenía en el juego Cosa que ya no importa 1, 2, 3... Vamos, 1, 4... La primera carrera Como le había dicho, Nintendo habilitó Chile para jugar online Y otros países de Latinoamérica Pero el hecho aún no Llegó uno más Primera carrera Ay, ya vamos Primera carrera Zeta, prepárate 1 ¿Quién se va a morir? ¡Muere tú! Vamos primero. ¡Moneda, moneda! ¡Muy bien! ¡Tú! 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 ¡No! ¡Hola tú! ¡No! ¡Me quité ese ítem! ¡Bien! Un honguito. Y vamos a tomar el atajo. ¡Ahora! ¡Zeta! ¡Por Dios! ¡No choquen! Segundo. Ok. Ok, ok, ok. A ver, si la chunto. ¡Ave María! ¡Dame puntería! Estamos en 200 cc. Eso es muy complicado para doblar. No, al infinito esa banana. No importa. A ver. ¡No te caigas, Zeta! ¡No te caigo! ¡Casi me caigo! ¡Ah! Tengo activada. La cosa para no caerse, creo. Porque el juego se me reseteó todo. Sí. Ya. Tengo que desactivarla en la próxima carrera. Ok. Ok. ¡Ay! ¿Qué pasó aquí? La antenita. ¡Maldita antena! Le di, le di. ¡Pero antena! ¡Hace que yo frene! Ya. ¡No! ¡Pero cómo te atreves! ¡No! ¡No! ¡No, no, no, no! ¡No, no! ¡La última vuelta! ¡No! ¡Para mí no! ¡Pero qué pasa aquí! ¡No! 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 ¿Pero qué? ¡Pero what? ¡No me robes eso! ¡Ya! ¡No te creo que no haya tomado nada! ¡Ja, ja, ja! ¡No! ¡Últimos señores! ¡Ya! A ver cómo era. ¿Era aquí? ¿Acá? ¡No! Necesito desactivar la antena porque me quitó velocidad y eso no se vale. ¡No puedo! ¡No puedo! ¡No me deja! ¡Ahora! ¡Ahora ya! ¿Cuál era? ¡Ya! ¡Ya! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Uuuh! ¿Pero por qué me disparan a mí? ¿En tercer lugar? ¡Pum, pum, pum! ¡Ahí llegaron más cada vez! ¡Llegan más detallines! A ver, ¿cuál va a ser ahora? Yo creo que no me gusta ninguna, así que aleatorio. ¡Concéntrate Zeta! ¡Concéntrate! Ok, perfecto. ¡No! ¡Pero es que ya me están pegando! ¡No era para mí! ¡Muy bien! ¡Eso es! ¡Tranquilo tú! ¡Ah! ¡Ya me... ¿Qué pasó aquí? ¡No pasó nada, señores! ¡Mantén esto acá! ¡Perfecto! ¡Yo lo tomaba en atajo! ¡No lo tomé ya! ¡Posta! ¡Muy bien! ¡Betón! 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 ¡No le di! ¡Tiene un caparazón! ¡Dios! ¡A ver! ¡Uh! ¡Es que... ¡200! ¡Ah! ¡Gracias! ¡Por eso! ¡Me va a servir! ¡Para mí! ¡Para... ¡No! ¡No! ¡Pero qué estoy haciendo por la reconstitución Zeta! ¡Había que guardar eso! ¡Para esas cosas! ¡Esas conchas! ¡No! ¡Uff! ¡Uff! ¡No me acordaba que era tan complicado jugar... ¡200 CC! ¡Miren! ¡Ja ja! ¡Oh dios! ¡Ya fue! ¡Eeeeh! ¡No sé cómo esquina esa banana! ¡Muy bien! ¡En segundo lugar! ¡No eh! ¡Ay! ¡Pero por dios! ¡No! ¡Bala! 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 ¡Ten cuidado! ¡Ay! ¡Pero! ¡Me estoy frustrando! ¡Debo irnos! ¡Uff! ¡Ahí sí está! ¡Ya! ¡Este tranquilo acá! ¡Para acá! ¡Eso! ¡Uff! ¡Dos! ¡Tres! ¡Uff! ¡E pues! ¡Pero! ¡Pero! Pero a mí no más me pasa eso! ¡Whecitos! ¡Whecitos! ¡Whecitoo! ¡Besitos! ¡Besitos! Tercer lugar, chicos. Esto de jugar 200cc es bien complicado. Y si uno deja de jugar por un tiempo y vuelve pasa lo que me pasa. Choco con todas las curvas. Las tomo muy mal. Como coloqué que rotara cada cuatro carreras está esperando que lleguen más Zetayines. Y me lanzó en modo espectador. Esta pista no me gusta para nada, pero allá vamos. Ok, acelera. Y partimos. Diego Soul. ¡Diego Soul! ¡Muere! Un regalito. Zeta, no te descontroles. ¡No te descontroles en las curvas! Muy bien. ¡Uy! Esta parte no me gusta. ¡No te caigas! ¡Adiós! Primero, primero. Muy bien. Pero en la primera vuelta. Y me salió un Krillin. Un pésimo, un pésimo. ¡Un regalito! Krillin, Krillin. Haz lo tuyo, por favor. Y llama a Goku. Ok. Una moneda, pero... ¿En serio? ¡En serio! Saltitos, saltitos. Muy bien, muy bien, muy bien. ¡Escucho cosas! ¡Escucho cosas! ¡No! ¿Cómo se atreven? Se atreven. Siempre. Siempre. Siempre tienen que pegarme. En algún momento. Ok. Un Krillin de nuevo. Pero voy a usarlo más adelante. ¡Ya! ¡Ahora! ¡Muéranse ustedes! ¡No le vi a nadie! ¡Krillin, no me explotes a mí! ¡Noooo! ¡Noooo! ¡Pero traidor! ¡Oh dios! ¡Dios, dios, 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 dios! Ok. Perfecto. ¡No! Esta parte hay muchas curvas. Tercera vuelta, tercera vuelta y voy a ese tiempo. ¡Ay! ¡Pero! ¡Hijo de... ¡Tu madre! ¡Ya! Llego la hora de hacer esto con sabiduría. ¡Quinto! ¡Quinto! ¡Ah! Es que no creo que ese Krillin me haya dado a mí. Se llenó esta segunda ronda de ese tallines. ¡Vámonos! Aquí hay mucha velocidad. Y esta pista, más 200cc, es un caos. Es un caos máximo. Poder. Nunca te he visto. ¡Uh! ¡Lala! ¡No! ¡Uf! ¡Ah! ¡Hay que frenar mucho! ¡El doble! ¡El doble! ¡No tomé nada! ¿Pero es que en serio? ¡Tarararán! ¡Tararán! 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 ¡Muy bien! ¡Me caí! ¡Pero no importa! ¡El doble! ¡Eso! ¡Esto quería yo! ¡Esto quería yo! ¡Dobla! ¡Alas! ¡Ahora sí! ¡No! No afecta Desturye todo Y allá voy yo Dobla bien, dobla bien Dobla muy mal Este marito No te caigas No, en serio En serio, en serio En serio, en serio, te caíste aquí En la última En la última Él es No me di cuenta Que era la última carrera Cuando estaba bajando ya en la caída Me di cuenta que era 3 de 3 Ya, allá vamos Tranquilo nomás, con confianza Que el bigote puede Nana Hola Mati No, no te controles No te... Ya no importa Es la primera vuelta Cosas locas pueden pasar Así que tranquilo tú Uy, manana No sé cómo Sobrevivía Ok, tranquilo Estoy muy concentrado Muere Ya Ahora sí Nada malo puede pasar Pero por qué hablo Y pasan cosas malas Al máximo poder Nunca antes visto La historia Ya Intente Firme, no te caigas Solo no te caigas ¿Qué es el gran error? ¿Qué es el gran error? ¡Krylin! ¿De dónde salió Krylin? ¡Nooo! Nooo Ay, canalla Krillin sale de Mario Maker y viene acá a molestar. Ya tuve que volver a entrar porque se estaba demorando demasiado en cargar, buscando jugadores. Creo que colapsamos los servidores de Nintendo. ¿Habrá sido eso? Décima carrera y nos fuimos! Miren, se demora mucho en aparecer los ítems. Eso no me gusta. Significa que el servidor está con la... Link, lo siento. Salta aquí. Eso. Vamos. Perfecto. Perfecto. Mantente firme. Muy bien. Se demora mucho. Miren, se demora demasiado. Ya, ok. Ok. Me empujen. Mi carrito es débil. Es de cartón. Uy. Estoy pendiente del ítem que me va a salir. Krillin. No ve. ¡Excepciones! Ya. Le di a alguien. ¡No! 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 Pero ya, apoyito. Me aparece. Quinto lugar. Última vuelta. Esto no es muy bueno. ¿Hay un lag? Este quería yo. Algo bueno, por favor. Lo necesito. Oh, gracias. Muéranse. ¿No lo muerto? 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 ¡Si apareí! ¡El ítem no aparece nunca! Y el Krillin al final y ya perdí esto. Ya, chicos. Última carrera. Y no me gusta ninguna. Ya. Cumbre de Wario. Me falta práctica aún. Mucho tiempo sin jugar, parece, señores. Likes poderosos. Si quieren que siga subiendo más seguido. Mario Kart. Para mejorar. Para mejorar. Y también voy a tener que jugar de nuevo offline. Porque tengo que sacarme todas las piezas y todos los carros de nuevo. Ya que me cambié la cuenta para colocarle la bandera chilena. Pero, aquí estamos. No importa. Última carrera. Nada va a salir mal. Piensa en eso, Z. Nada va a salir mal. No van a aparecer Krillin. Caparazones azules. F0, en serio. Es que esto es velocidad suprema. Oh, what? ¿Por qué hay uno sin Nick? ¿Sin nada? ¿Hay un cerito por ahí? Última carrera. Vámonos. Y es la pista que me tocó. Me voy a caer muchas veces. Lo sé. Vámonos. Dos. Tup. 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 Lo pegan todo. Y no agarro nada tan típico de mí. Y me caigo, por supuesto. Tup. Tup. último para papá meta no salir último que me cuesta mucho doblar tal que se muera no sé dónde salió estrella pero salió muy bueno muy bueno en esta fue en la que casi ganó pero me caí al último ¿se acuerda? no ahora estrella serio nada no dios séptimo dios, dios, dios agarra todos me descontrole ya no te creo pero, 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 pero freno y todo y se cae da la vuelta luego, ahora ya 11 10 décimo chicos dios, y ese último que no tiene nada ¿qué será? espero que les haya gustado mucho este vídeo chicos yo sé que me falta harta práctica porque hace tiempo que no jugaba ya se va a quedar ahí eternamente porque ya terminé las 12 carreras del día así que chicos likes poderosos para seguir subiendo más mario kart y mejorar necesito mejorar jaja ¿en serio se cayó? pero bueno nos vemos en algún otro vídeo adiós qué y y y e y y y y y y y y ¡Suscríbete!